qué tal amigos estamos en gen 1 y vamos a comprobar algo de lo que se está hablando mucho sobre qué es sobre el farmeo de elemento aquí en génesis 1 vamos a ver cuánto fragmento podemos conseguir en esta cueva que hay en el bioma lunar dicen que es muy buena vamos a compararlo con génesis 2 los tiempos todo eso a ver si nos conviene o no y por qué ahora si gen 1 es un mapa ya muy antiguo pues porque si no se han dado cuenta un arc ha malogrado el farmeo de fragmentos de elemento con el strider en el espacio de gen 2 con un magma si se puede pero siguen las piedras ahí todas buggeadas no desaparecen sobre todo para los que necesitamos de mucho fragmento pues ha salido esta opción momentáneamente mientras wilker arregle este bug que ha roto prácticamente el espacio en gen 2 a ver rápidamente me he venido con un giga tengo un red como ven en mi inventario un shadow un rifle tec muy importante porque nos va a ayudar a defendernos el elemento por supuesto si no tendrán que traerse una escopeta catalejo comida y agua caliente si pueden centrar en una nutria que les va a ayudar muchísimo ok y me estaba olvidando gps también muy importante en este caso como tengo traje tec los guantes tec nos dan esa opción la activamos con el touchpad y ahí nos sale a la izquierda rápido donde nos vamos a la luna por supuesto a ver aquí elena el transporte de biomas nos vamos al bioma lunar y nos vamos a este este es lo más cercano que podemos ir vámonos preparando para teletransportar recuerden colocar sus dinos para que los defienda y coloquémonos en los pies uy uy hay radiación joder está de día verdad esto es algo que no sabía hay que nos defiende que nos defienda y vamos a tener que irnos ya que no nos favorece lo mejor es hacerlo en la noche obviamente voy a viajar a pantanos rápidamente ya está importante venir a partir de las 12 ok a las 12 sobre todo si lo hacen por primera vez para que se ubiquen para que lleguen para que coloquen una pequeña base un tp ya lo vamos a ver cuando estemos en la cueva pues por esa primera vez esperemos que sean las 12 de la medianoche muy bien amigos ya son las 12 a ver espero que no nos moleste la radiación bioma lunar ya saben este es lo más cercano ordenadas bloqueadas es hora de teletransportar recuerden que estamos en servidor oficial en este caso soy el único que está conectado aquí vamos coordenadas confirmadas y teletransporte completado volvimos al giga casi nos molesta el raptor hubiese sido más fácil traer de una vez tps para dejarlo ya de una vez en la entrada de la cueva y otra en la base en este caso como estoy en servidor oficial no estoy en un host local como para sacar un tp y hacer la demostración pues no tenía los materiales pero ahí se los dejo si tiene para hacerte pez haganlo de una vez que les va a facilitar mucho las cosas pero tampoco haber problemas si no tienen tps ya van a ver por qué entonces debemos irnos hacia 26 por aquí de frente 26 35 más o menos vamos a activar aquí el gps bien estamos en 17 38 sigamos de frente vámonos rápido antes que salga el sol otra vez por aquí vamos a bajar esto vámonos vamos con cuidado de todo cuidado con eso también sobre todo si están desmontados en cuanto pueda voy a eliminar esas cosas que me están disparando por ello era muy importante traer un rifle vamos por acá dejo de molestar hermano ok vamos a cargar un poco la energía que fue eso este red está que molesta hace rato tenemos que llegar allá donde está ese red está muy muy fácil el camino ya que tenemos mucha energía vamos corriendo para cruzar esto ahí está y también vámonos corriendo vamos vamos flota flota perfecto vamos a matar este red listo estamos cada vez cerca a ver si no hay nada desmontense que no moleste esta cosa de acá hermano deja molestar listo ya está para eso se lo refleteca por aquí seguimos el camino muy fácil estamos muy cerca 26 a ver a ver a ver a ver aquí habíamos matado hace un momento a eso que nos molestaba recuerdan a dónde vamos a ir por aquí de frente ok frente de frente volteamos a la derecha seguimos avanzando de frente ya estamos muy cerca y de hecho como ven aquí hay cimientos bajamos bien bien está correcto miren 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 la cantidad de electrónicos que he sacado 408 y estamos en un por uno muy buena cantidad de electrónicos ya no lo había pensado así que la luna está perfecto para esto y acá está acá estaba a la derecha de la entrada de la cueva coordenadas exactas entonces 26 26 35 80 la entrada a esta cueva donde vamos a hacer todo este farmeo de elemento a ver cuánto sacamos ahora lo importante es que coloquemos un par de cimientos de hecho lo mejor era enlazar el strider antes y que se quede en la base el dedicado por mientras también pueden hacer una pequeña base porque igual van a tener que viajar como se dice como por allá hay estructuras imagino que por este ladito de aquí nos va a dejar aquí está muy bien miren la hipotermia uff me desmonto delicado muy bien nuestro transmisor lo colocamos por acá ya está entendemos sacamos nuestro strider así de fácil les recomiendo que aquí en dedicado ha formado rápidamente un poquito de elemento bueno de fragmento colocamos para hacer el enlace más rápido y sin problemas ok sobre todo eso se formé únicamente fragmento vamos al strider transferencia el verde vincular y vinculamos al fragmento listo vamos vamos rápidamente la cústica sigo volando y ven para acá hermano bien bueno nosotros vamos a farmear vamos a ir avanzando vámonos estamos llenos y botamos todo no interesa seguimos 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 vamos a ver cuánto sacamos aquí hay 7.000 wow cuánto fragmento vamos a ver si nos conviene porque yo tengo muy buenos datos en cuanto a compararlo con génesis 2 en génesis 2 demora aproximadamente 45 minutos un día ahorita aquí son las 11 de la mañana habremos empezado hace 10 minutos vamos a comparar cuándo nos demoramos y si estoy aquí una roto rata bueno no se agradece ya pensé que era un tilacoleo y como les decía en génesis 2 aproximadamente formando todo el día pues me sacaba unos 400.000 de fragmento puro fragmento aparte si también el elemento unos calculo unos 500 más o menos en por uno obviamente solamente por uno así que entonces si sacamos más de 400.000 en menos de 45 minutos pues está muy bien este mapa de acá podemos ver cuánto vamos vamos aproximadamente como 10 minutos vamos 38.000 nada mal a ver si nos sorprende vamos 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 de aquí nos vamos por este caminito de abajo pero antes vamos a farmear esto de aquí a ver a ver a ver a ver a ver a ver más y aquí hay otro derecha que se va para la agüita por este lado nos vamos por la izquierda digamos otra cosa es que también no hay mucho peligro eh simplemente si el strider pues pisa por ahí un gasback que como vieron era lo más peligroso creo nada muy seguro eh con un red me parece que era suficiente ok se podía construir acá adentro uff que nos han mal logrado el día aquí uy uy hermano nos han mal logrado la farmeada voy a investigar con mi shadow rápidamente arkings liberanos la pasada hermano miren que por aquí hay mucho más he agarrado una buena parte no tendríamos que ir por acá entonces si en su mapa no hay pues se vienen por acá apegados a la izquierda siguen avanzando avanzarían y saldrían por este lado de aquí donde está esta puerta seguimos avanzando miren que aquí hay mucho más joder pero creo que podemos dar la vuelta por el otro lado muy bien vámonos voy a dar la vuelta nos estamos demorando eh como 10 minutos creo así que podríamos decir que hemos iniciado a las 11 de la mañana a ver cuánto demoramos no creo que sea mucho también porque simplemente un camino bueno y ya está no es como en génesis 2 que hay muchísimas piedras vámonos 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 por aquí 8.000 así que no está mal entre comillas para mí génesis 1 sigue siendo entonces muy bueno si hubiéramos formado esta parte de acá yo creo que llegábamos a los 150.000 eh vamos a ir a la base vamos a regresar es muy importante saber que se regenera muy rápido esto así que si nos esperamos unos 15 minutos se va a regenerar y podemos seguir formando más por allá era por donde había puerta por allá también hay puerta no hay pasada pero es simplemente un círculo acá ahí acaba vamos a regresarnos por este lado era por donde habíamos venido en estas piedras de afuera también pueden encontrar un fragmento muy poco pero hay por acá está perfecta para poner una base que bonito he debido probar más allá si me dejaba luego vemos luego ven ustedes vean por donde ponen ahí una pequeña base o simplemente un tp también ya que ahora sí vamos a tener fragmento pues poner un tp está perfecto o en todo caso dejamos el strider por aquí o adentro que sería lo mejor solamente viajamos entre camas me regreso a mi base he vuelto porque me olvidaba lo importante pues el fragmento hermano lo llevo todo como estoy con traje tech puedo caminar así nos vamos a teletransportar ahora nos vemos en la base vamos aquí con el exomec vamos a ver cuánto elemento nos da toda esta farmeada vamos a convertir todo 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 elemento que aproximadamente nos alcanzaría todo este fragmento que han farmeado en menos de 20 minutos unas 14 clonaciones unos 14 dinos no se farmea mucho como en génesis 2 pero cuál es la diferencia que en génesis 2 tú tienes que esperar que salga ese bioma de elemento de fragmento y a veces cuando entras al juego pues te lo encuentras de casualidad a veces entra y ni sale y no farmeas elemento en días pero aquí en génesis 1 siempre que vas a venir vas a encontrar fragmento que farmear claro si es un servidor que está muy lleno pues va a ser difícil encuentra uno que esté un poco vacío como ahora como me ha tocado a mí que no había nadie conectado y si nos esperamos después alrededor de 40 minutos media hora que se yo respawnea todo de nuevo vas de nuevo a la cueva barromeas otra vez y los puedes hacer así ilimitadamente sin necesidad de estar esperando biomas de fragmento como en génesis 2 y creo que nos puede convenir eh analícenlo así como les estoy diciendo y tomen su decisión y les conviene hacer aquí una base principal hacer sus clonaciones perfecto a ver ahora de la verdad cuando hemos sacado 6 más 6 12 13 14 1443 de elemento uff nada mal eh y yo que antes sufría aquí en génesis 1 para conseguir elemento muy bien amigos esto sería todo dejen en los comentarios les conviene farmear aquí fragmento o les conviene hacerlo en génesis 2 que dicen ustedes redes sociales en la descripción del vídeo y nos vemos en uno próximo bye bye